Lamentablemente tenemos que cronicar un lamentable accidente de lo cual refería entre Ballesteros y Morrison a la altura del 525 de la autopista Córdoba-Rosario. El ex líder de Memphis La Blucera, Adriano Otero, de 53 años, murió en las últimas horas luego de protagonizar un espectacular accidente a bordo de su vehículo en la autopista Córdoba-Rosario. El trágico hecho se produjo a las 13.45 a la altura del kilómetro 523 de mencionada autovía a la altura de Ballesteros. En sentido hacia Córdoba, lo hacía un automóvil Honda Accord, color oscuro, el cual por testimonios de transeúntes que lo hacían en sentido contrario, es decir, conductores, observan que el conductor por causa de establecer pierde el control de su unidad. Este vehículo impacta en el cantero central, comienza a dar vuelcos, tumbos, por aproximadamente 250 metros, hasta que concluye del otro lado en la mano contraria, en sentido Córdoba-Rosario, con sus cuatro neumáticos hacia arriba. Inmediatamente, esta actitud, esta situación es advertida por personal policial de Caminera y personal de la departamental. Al arribar, prestan auxilio a la señora, que es la que sacan primeramente. Se trataría de Natalia Míguez, de 39 años, la cual refiere que el conductor era el conocido cantante de la blusera, el cual ya al promediar el personal de asistencia médica constata el fallecimiento de Otero en el habitáculo del vehículo. La mujer que acompañaba al cantante sufrió heridas leves. Testigos afirman que hasta se despidió desconsolada de Otero y salió caminando. Se trata de Analia Edith Miguel, de 39 años, quien fue trasladada al hospital de Belleville en estado de shock. Allí permanecerá internada en observación hasta que los médicos dispongan su alta. Según se pudo conocer, el músico, junto a su acompañante, se dirigían hacia la localidad serrana de Capilla del Monte. No, lamentablemente no podemos saber las causas por las cuales él ha perdido el control. Esto lo darán las pericias, ordenadas oportunamente por el doctor Aliaga, lo mismo que la autopsia. Pero en principio podemos aseverar de que él, en una recta, con buena visibilidad, pierde el control de su unidad. ¿No venía con cinturón? Sí, 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 ambos, tal cual todos los conductores lo hacen acá en el ámbito de la autopista, lo hacen con cinturón. Tal es así que, prestamente, el personal que estaba ahí de testigo auxilia primero a la dama, ¿no es cierto? Y bueno, lamentablemente también sufre un serio mogullón en su cuerpo y queda internado en el hospital de Belleville. Pero ubicado en tiempo y espacio, refiere que desconoce cuál ha sido la causa y que pierde el control. Los únicos dos ocupantes del auto. Los únicos dos ocupantes del auto y en ese momento el único vehículo que lo hacía en sentido de Rosario a Córdoba. Es más, se manifiesta que el destino probable que tenían era la ciudad de Capilla del Monte. El vehículo, un Honda Accord negro, estaba totalmente destruido. Aparentemente, Adrián Otero perdió el control de su auto, salió de la calzada y, cruzando el cantero central de la autopista, volcó y quedó ruedas hacia arriba. Aunque todavía se desconocen los verdaderos motivos del accidente. Otero Esporteño nació en 1958 en Buenos Aires y fue el líder del grupo Memphis La Blusera hasta el año 2008. Con ellos, grabó decenas de discos y actualmente estaba dedicado a su carrera como solista.